en aquel tiempo se acercaba la pascua de los judíos y jesús subió a jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, que signos nos muestras para obrar así Jesús contestó, destruir este templo y en tres días lo levantaré los judíos replicaron, cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo, cuando resucitó de entre los muertos los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre porque él sabe lo que hay dentro de cada hombre Palabra del Señor Palabra del Señor Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos Digan conmigo Santo y Divino Espíritu Lléname plenamente de tu luz de tu sabiduría así sea Hermanos, quisiera compartir un poquito de la primera lectura donde ustedes encuentran en exo capítulo 20 del versículo 1 en adelante los diez mandamientos en esos diez mandamientos que Dios ha dejado ustedes y yo hacemos examen de conciencia a la luz de esos mandamientos y vamos examinando nuestra vida si lo estamos haciendo conforme a creer de Dios o no y estos diez mandamientos fueron normas exclusivas para el pueblo de Israel y esto el pueblo de Israel luchaba por cumplirlo y ahí se centraba la salvación para el pueblo de Israel el que lo cumplía se salvaba el que no lo cumplía no se salvaba la salvación estaba en esos mandamientos y para tratar de explicarles los mandamientos quiero contarles una anécdota yo trabajaba en la grita allá en el Tachira en Venezuela y yo daba enseñanza de Biblia y resulta que un día todos los viernes estaba en enseñanza y llegaba todos los viernes llegaba un señor con un maletín se sentaba solo escuchaba se levantaba y se iba todo el tiempo pero un día en la enseñanza yo hablé un poquito sobre el sábado y el domingo que teníamos que guardar el domingo y ya no el sábado como en el Antiguo Testamento y cuando me fui el señor comenzó a decirle a la gente se paró en la puerta a decirle a la gente que yo estaba equivocado y que la iglesia católica no era la iglesia de Jesucristo porque la iglesia católica no guardaba los mandamientos de Dios porque la iglesia católica había cambiado los mandamientos de la ley de Dios y sobre todo el mandamiento de guardar el día sábado y que solo la iglesia adventista del séptimo día era la iglesia de Dios porque así guardaba los mandamientos sobre todo el mandamiento del sábado y entonces cuando yo yo me fui y alguna muchacha corriente me dijo padre sabe que el señor del maletín es un pastor adventista le dije no sabía si ahí está en la puerta está diciendo a la gente que está equivocado y que la iglesia católica no le ha escrito porque no cumple los mandamientos sobre todo el mandamiento del sábado me regrese y lo encontré en la puerta y le dije que lo que usted está diciendo a la gente que usted los católicos no son la iglesia de Cristo porque no guardan los mandamientos sobre todo el mandamiento del sábado le dije será que el próximo viernes le da la enseñanza a usted dijo si usted me deja yo voy a dar la enseñanza le dije la próxima enseñanza el viernes y una clase magistral bella la palabra del señor que había que guardar el sábado y no el domingo los católicos se asustaron y fueron y le dijeron yo trabajaba con otro padre él era el párroco yo era el vicario y le dijeron al párroco que había un pastor que iba a convertir a todos los católicos que prohibiera a la gente ir a la enseñanza y el párroco me llamó y me dijo padre la gente anda diciendo que todos se van a convertir a evangélicos porque hay un pastor que le está predicando la palabra y y y la cosa está fea que por qué no por qué no deja usted esa clase de biblia le dije no yo quiero la clase de biblia pero por qué deja hablar el pastor y le dije porque yo quiero que la gente escuche que dice el pastor quiero que aclare la idea dijo padre usted está seguro de lo que está haciendo le dije padre si no estuviera seguro no estuviera aquí ya me hubiese metido adventista y me dijo ah bueno sigue adelante sigue adelante seguí el pastor me dijo será que me deja el próximo viernes también el otro viernes también y así el hombre fue dando la enseñanza cuando ya terminó le dije ahora vamos a un diálogo usted me pregunta yo respondo yo pregunto y usted me responde le dijo muy bien muy bien y cuando lo tocó hablar dijo mire señor cura sabe que la biblia fue escrita por puño y letra de hombres solo solamente solamente diecisiete versículos de la biblia fueron escritos por puño y letra de Dios que fueron los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés en una tabla de piedra y como Dios se lo dio a Moisés en una tabla de piedra esos mandamientos no los puede cambiar nadie porque la iglesia católica no es la iglesia de Dios porque esa iglesia cambió los diez mandamientos y si usted se pone a ver verá que si el el adventista parecía tener razón vamos a escuchar de nuevo exodo 20 del uno en adelante a ver ustedes van comparando los mandamientos y ustedes van a ver que los mandamientos que a los niños se les dan en la catequesis no son iguales a los que están aquí son parecidos pero no iguales y entonces dicen los adventistas porque la iglesia católica cambió los mandamientos esa no es la iglesia de Dios porque si la Biblia fue escrita por puño y letra de hombre solo diecisiete versículos los diez mandamientos fueron escritos por puño y letra de Dios nadie lo puede cambiar y el católico dice oh, sí yo vivía en la oscuridad aleluya gloria al Señor ahora veo la luz y se meten los adventistas vamos a ver como dicen los mandamientos de la ley de Dios aló padre es curioso que al frente tenemos una iglesia bueno un culto adventista el séptimo día así y yo estaba hablando con ellos y casualmente me tocaron ese tema y de repente hay alguna adventista del séptimo día aquí de repente asistido a asistido no lo que asistió no asistido ah asistido asistido hay alguna venta que no bueno pero la hermana ha asistido y ustedes han escuchado que los adventistas dicen que hay que guardar el sábado y no el domingo porque está en los mandamientos de Dios vamos a escuchar los mandamientos de Dios y vamos a prestar atención de todas formas, si alguien conoce al señor Ramón que estaba planteándome eso, sería bueno que lo invitaran al señor Ramón de la iglesia adventista del séptimo día que está al frente bien, a ver vamos a prestar atención y vamos a comparar los mandamientos aquí están los mandamientos a ver si ustedes lo saben el primer mandamiento, ¿cómo es? amar a Dios sobre todas las cosas vamos a ver como dice la Biblia entonces dijo Dios, todas estas palabras yo soy Yahvé tu Dios el que te sacó de Egipto país de la esclavitud no tendrás otros dioses fuera de mí ahí está el primer mandamiento no tener otros dioses fuera de mí y nosotros tenemos el primer mandamiento amar a Dios va igual ¿verdad que sí? va igual va igual no tendrás otro dioses amar a Dios sobre todas las cosas siga no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo aquí sería el segundo mandamiento no tendrás estatua ni imagen y dice los adventistas ve que los católicos cambian este mandamiento el segundo mandamiento ¿cuál es para nosotros? primero amar a Dios sobre todas las cosas segundo no tomar el nombre de Dios en vano hay porque aquí dice no tendrás imágenes y porque ese mandamiento en la iglesia católica no lo enseñan ve que ustedes no son la iglesia de Cristo ve que ustedes no son la iglesia de Dios y el católico dice oh sí sí ve que los cura le engañaron claro imagínense que agarren a un catequista y le digan eso el catequista dice pues eso es lo que yo estoy enseñando mira la Biblia enseña otra cosa y comienza a tambalear comienza a tambalear segundo mandamiento primero no tener otro Dios segundo no tendrás imagen siga ni imagen de lo que hay abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra no te postres ante esos dioses ni le sirvas porque yo ya ve tu Dios soy un Dios celoso yo pido cuentas a hijos nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron pero me muestro favorable hasta mil generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos aquí viene el tercero no tomarás en vano el nombre de Yahvé ese es el tercero que para nosotros viene a ser el el segundo ajá primero para nosotros amar a Dios sobre todas las segundo no tomar el nombre de Dios en vano tercero santificar la fiesta y el tercero aquí es no tomar el nombre de Dios en vano ahora 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 el que es tercero para nosotros santificar la fiesta es el cuarto ponme cuidado dale cuarto acuérdate del día del sábado acuérdate del día sábado no dice santificar la fiesta dice guardarás el día y ahí es donde el adventista del séptimo día le dice el católico porque ustedes no guardan el sábado si aquí está en los mandamientos de Dios ve que los cura le engañaron y usted dice oh sí ciertamente que sí y ahí siguen los otros mandamientos y pongan cuidado leen los otros mandamientos del sábado para santificarlo ese sería el cuarto ¿verdad? cuarto siga trabaja seis días y en ellos haz todas tus faenas pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios que nadie trabaje ni tú ni tus hijos ni tus hijas ni tus siervos ni tus siervas ni tus animales ni los forasteros que viven en tu país pues en seis días Yahvé hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto hay en ellos y el séptimo día descansó por eso lo llamamos adventista del séptimo día porque ellos defienden el séptimo día dale por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado respeta a tu padre y a tu madre ahí está el el cuarto cuarto mandamiento respeta el día aquí digo honra a tu padre y a tu madre y para nosotros ese mandamiento es el el cuarto ah para nosotros el cuarto para ellos es el quinto dale siga respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da no matarás ese es el sexto y para nosotros el quinto siga no cometerás adulterio ese es el séptimo no robarás ese es el octavo no atestiguarás en falso contra tu prójimo ese es el noveno no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás su mujer ni sus servidores su güey o su burro y ese es el décimo y ustedes ven que hay diferencia entre lo que nosotros nos enseñaron en la catequesis con lo que hay en la biblia y hay uno hay uno que nosotros tenemos que no está en la biblia que no está ahí se acuerda uno de lo que nosotros tenemos que no está ahí no consentir pensamientos ni deseos impuros ese no está ahí eso nosotros lo tenemos y no sabemos por qué entonces dicen los evangélicos los adventistas ¿por qué ustedes los católicos tienen eso? si eso no lo dice la biblia ¿y por qué ustedes cambian los mandamientos? se lo voy a tratar de explicar no fue la iglesia católica quien cambió los mandamientos fue Cristo Jesús quien cambió los mandamientos y le voy a mostrar por qué los cambió por ejemplo el último mandamiento Luis no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás su mujer no codiciarás su mujer vamos a ver pongan cuidado donde meten la mujer que era la mujer para aquel tiempo no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer dale ni sus servidores ni sus servidores su güey su güey o su burro o su burro con que metieron a la mujer con los animales porque para el pueblo judío la mujer no era considerada persona era considerado un animal por eso el hombre podía tener 10 vacas 20 mujeres 10 cochinas tantas gallinas porque la mujer era un animal más que el hombre podía tener y por eso tenía tantos animales como pudiera mantener la única condición era que podía tener todas las mujeres que podía alimentar porque tenía que tener animales para dejarlo morir de hambre así era en el Antiguo Testamento cuando viene Jesucristo Jesucristo cambia ese mandamiento él ya dice que la mujer es igual que el hombre le da importancia a la mujer la mujer no es menos que el hombre y por eso vamos a encontrar ya un discípulo de Jesucristo San Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 28 que viene a decir que con Cristo ya no hay diferencia entre hombre y mujer que la mujer no es un animal la mujer es una persona vamos a escuchar Gálatas 3 28 ya no hay diferencia ya no hay diferencia entre judío y griego entre judío y griego entre esclavo y hombre entre esclavo y hombre que sea libre hombre libre y paren la oreja no se hace diferencia entre hombre y mujer ahí ya Cristo cambió cambió eso ya no hay diferencia entre hombre y mujer entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos si Cristo cambió? y ya la mujer no es considerada un animal ya es considerada una persona pero el mandamiento de Dios dice no codiciarás la casa de tu prójimo ni tu mujer ni su burra ni su gallina ni su vaca ni su perro pues entonces es cuando se cambia el mandamiento ya la mujer sale fuera de las cosas y por eso ustedes verán que el noveno mandamiento en la iglesia católica como es no consentir pensamientos y deseos impuros porque ¿por qué? ¿por qué no dice no codiciar la mujer de tu prójimo? ¿por qué? ya los dos son iguales a ver y cuando decía el mandamiento no codiciar la mujer de tu prójimo ese mandato estaba mostrando solo para el hombre el hombre no puede codiciar la mujer de tu prójimo vengan ustedes por favor vengan por acá vengan por acá los tres los tres vengan y vengan por acá un momentico vengan por acá suba para acá suba para acá a ponerle aquí el ejemplo venga suba para acá el mandamiento decía no codiciar la casa y la mujer de su prójimo aquí está este hombre esta es la esposa de él ella está soltera él está soltero él está casado y ella está casada una pareja como dice el mandamiento como dice el mandamiento el hombre está soltero dice el mandamiento no codiciarás la mujer de su prójimo así es el mandamiento ahora escuche él no podía quitarle la mujer a él porque estaba prohibido pero ella si podía acostarse con él porque el mandamiento era no codiciarás la mujer ella si podía codiciarlo a él y casarse con él aunque tuviera esposa porque él no era una mujer él era un hombre y la ley decía no debe codiciar la mujer de su prójimo entonces cuando viene Cristo Cristo cambia el mandamiento y lo cambia Luis vamos a ver donde lo cambia Mateo capítulo 5 versículo 27 Cristo cambia el mandamiento no es la iglesia católica es Cristo que cambia el mandamiento ustedes han oído que se dijo ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio no cometerás adulterio pero yo pero yo le digo pero yo le digo quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón ya no dice que sea casada la mujer o no sea casada solamente con que la desee aunque no sea casada ya cometió adulterio cambió el mandamiento porque en el antiguo testamento el hombre que era casado podía meterse con una mujer soltera y no cometía y no cometía adulterio pero viene Cristo y dice yo le digo que con el puro pensamiento él ya podía cometer adulterio que no está enseñando Cristo no debo ni el hombre ni la mujer puede cometer adulterio el hombre sí podía si la mujer era soltera pero si la mujer era casada no a ver le recuerdo el ejemplo ustedes saben cuántas mujeres tuvo Salomón mil mujeres y Salomón cometió adulterio no porque no le quitó la mujer a ningún prójimo todas eran vírgenes ustedes recuerdan de David el padre de Salomón cometió adulterio sí o no le quitó la mujer a Urias ese sí cometió adulterio pero si el hombre tenía mil mujeres y las mujeres eran solteras no había problema porque eran animales que él podía tener pero no podía quitarle la mujer a su prójimo pero la misma no pecaron se metieron con Salomón pero como la Biblia no decía no codiciar el hombre de su prójimo sino la mujer y la mujer podían codiciarle el marido a otra mujer y no había ningún problema porque el mandato era no codiciar la mujer de su prójimo entonces ¿qué hace? cuando Cristo nos enseña que ya ni el hombre puede estar con una mujer siendo casado ni la mujer puede estar con otra mujer siendo casado entonces ya el mandamiento se cambia gracias ya se cambia el mandamiento si el hombre casado está ahí ahí está el micrófono puede pasar el micrófono sí ahí está el micrófono puede pasar tranquilo si el hombre casado pasa el micrófono aquí muchacho si el hombre casado se iba con otra mujer aunque fuera soltera ya cometía adulterio y si lo hacía la mujer igualito cometía adulterio entonces ¿qué? ¿cómo queda el mandamiento? a ver antes que haga la pregunta del joven ¿cómo queda el mandamiento? el mandamiento queda no el décimo mandamiento ¿se acuerdan ustedes cuál es el décimo mandamiento de nosotros? no codiciar los bienes ajenos ya sacamos la mujer ahí entre los bienes del hombre no está la mujer ya la sacamos ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento decía no codiciar los bienes ajenos no codiciarán la mujer la burra la gallina la vaca de su prójimo entonces ya se dividió las cosas por un lado y la mujer por otro por eso el décimo dice no codiciar los bienes ajenos pero el noveno dice el hombre no debe codiciar a la mujer ni la mujer debe codiciar al hombre ni siquiera en pensamiento no consentir pensamiento ni deseos impuros es decir tanto para el uno como para el otro dale sí padre Dios da los diez mandamientos ¿por qué Dios pone ese mandamiento así? ¿por qué de la forma que su mercenio lo explica se ve como la mujer menospreciada y es de parte de Dios no lo hizo el hombre entonces me gustaría que me explicara por qué está ese mandamiento así escrito muy bien porque resulta que la historia del pueblo de Israel es como la historia de es como la historia de cada uno de nosotros desde niño hasta adulto pregunto cuando usted estaba niño usted que me hizo la pregunta cuando usted estaba niño sus padres mandaban sobre usted sí o no ajá los mandamientos que sus padres le dieron a usted cuando era niño son los mismos que ahora que es un hombre no va cambiando ¿verdad que sí? usted cuando era niño su papá por ejemplo le decía no puede salir solo a la calle y no lo dejaba salir ahora que está grande no hay ningún problema ya cambió los mandamientos en la casa el mismo papá la misma mamá la misma persona pero usted ya ha ido madurando el pueblo de Israel comenzó con Dios como un niño y Dios lo iba llevando de la mano el niño hacía travesuras el niño pensaba como niño y no es la misma travesura que usted haga ahorita a la que hacía un niño cuando es un niño muchas cosas se le aceptan porque es un niño pero ya cuando es adulto ¿qué pasa? usted ya es un hombre ¿qué pasa? por ejemplo ¿qué pasa usted orinándose en la cama y ya usted es un hombre? eso era cuando un niño se le permitía ¿me capta? así también cuando era niño el pueblo de Israel Dios le permitía muchas cosas entre esas cosas que el pueblo todavía no estaba bien maduro Dios le permitía esas cosas pero después que el pueblo fue creciendo va llegando la madurez por eso dice la Biblia en Hebreo capítulo 1 versículo 1 en adelante dice llegada la plenitud de los tiempos cuando ya el hombre debe alcanzar una madurez envió Dios a su hijo ya vio envió Dios a su hijo en Hebreo capítulo 1 versículo 1 entonces ya viene la madurez del pueblo entonces ya Dios viene cambiando y por eso cambia los mandamientos ya los cambia porque hay una madurez en el pueblo y ahora los adventistas dicen que Jesús no cambió los mandamientos y ustedes y yo vamos a ver donde Jesús cambia los mandamientos y que así los cambia por ejemplo Mateo capítulo 5 versículo 20 como dice Mateo 5 yo se lo digo si no se proponen algo más perfecto si no se proponen algo más perfecto ojo no se conformen con eso tiene que ser algo más perfecto una madurez un crecimiento más grande más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley en el antiguo testamento estaban los maestros de la ley y los fariseos que tenían la ley los mandamientos y eso no pide algo más perfecto que eso siga ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos si no tienen algo más perfecto que eso no pueden entrar al reino de los cielos siga ustedes han escuchado lo que se dijo miren como toma los mandamientos ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados a sus antepasados no matarás no matarás si lo han escuchado los mandamientos si no matarás ustedes lo han escuchado ahora pongan cuidado como lo cambian el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio pero yo les digo pero yo les digo que lo cambian se dio ante el pasado una cosa pero yo les digo otra pero yo les digo dale si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio entonces ya viene a poner algo más a los mandamientos versículo 27 que ya lo leo pero lo vuelve a leer ustedes han oído que se dijo ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio no cometerás adulterio está hablando de los mandamientos siga pero yo les digo pero yo les digo quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón entonces Jesús no deja un nuevo mandamiento que nosotros lo metemos no consentir pensamientos ni deseos impuro quien lo inventó Jesús Cristo antes le había dicho esto pero ahora yo le digo esto otro entonces cambia Jesús Cristo los mandamientos cambia los mandamientos ahora bien el adventista dice pero la Biblia no dice que Jesús Cristo cambió los mandamientos la Biblia no dice que Jesús Cristo cambió los mandamientos la Biblia dice que Jesús Cristo cambió los mandamientos y que los mandamientos llegan hasta Cristo y después de ahí ya nosotros no estamos obligados como el pueblo de Israel a cumplir los mandamientos para salvarnos ya los mandamientos para nosotros es para ver como he hecho las cosas si lo he hecho bien o no lo he hecho bien es como un espejo pero los mandamientos no nos salva a ver presten atención para que capten la idea lo que quiero decir para el pueblo de Israel no era Cristo que lo salvaba ellos no aceptaron el Mesías al Salvador no lo aceptaron que decían ellos como nos salvamos que decían ellos a Jesús no lo aceptaron como se salvaban cumpliendo los 10 mandamientos y ustedes saben que no puede existir una persona que cumpla los 10 mandamientos puede ser que cumpla 8 puede ser que cumpla 6 puede ser que cumpla 7 pero que cumpla los 10 no y la ley decía que para poder ser salvo tenía que cumplir los 10 mandamientos ¿quién lo puede cumplir? nadie por eso ustedes verán que antes de Cristo no existen santos Abraham nuestro padre en la fe usted nunca dice San Abraham usted nunca dice San Isaac San David San Salomón no antes de Cristo no hay santos ¿por qué? porque no podían cumplir los 10 mandamientos nadie entonces como nadie podía cumplir los 10 mandamientos nadie se podía salvar porque los mandamientos eran imposibles de cumplir entonces viene Cristo y Él nos salva ¿de qué nos salva? del pecado entonces nosotros no nos salvamos por cumplir los mandamientos porque no podemos cumplir los mandamientos si algún día vamos a fallar nosotros nos salvamos porque Cristo nos perdona los pecados y nos da la salvación por eso Él es el Salvador pero viene la Biblia y dice en segunda de Corintios capítulo 3 versículo 1 en adelante lo que los adventistas nunca han leído pero que ustedes algún día se lo tienen que leer para que ellos se den cuenta que los mandamientos la ley que Dios le dio a Moisés en las tablas de piedra que son los 10 mandamientos eso llegaron hasta Cristo y ya Cristo nos da unos nuevos mandamientos vamos a escuchar la segunda de Corintios capítulo 3 versículo 1 en adelante pero voy a recomendarme otra vez debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros ustedes mismos son nuestra carta de recomendación es una carta escrita en el interior de las personas escucha aquí comenzó la idea es una carta escrita en el interior de las personas siga pero no pero que todos pueden leer y entender nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo de la que hemos sido instrumentos escrita no con tinta no con tinta para en la oreja comiencen la idea presten atención una carta grabada no con tinta siga sino con el espíritu del dios vivo y aquí viene la muestra dale carta no grabada en tablas de piedra otra vez Luis carta no grabada en tablas de piedra por tercera vez Luis carta no grabada en tablas de piedra a ver donde estaban los diez mandamientos grabados en tablas de piedra entonces dice el apóstol ustedes son una carta no grabada en tablas de piedra a que se está refiriendo cuando habla de la tabla en piedra a los diez mandamientos siga sino en corazones humanos por eso nos sentimos seguros de dios gracias a Cristo como podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos nuestra capacidad nos viene de dios incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza aquí aquí nos ha hecho ministros de una nueva al decir nueva la otra quedó vieja antiguo testamento nuevo testamento antiguo alianza nueva alianza nosotros pertenecemos a la antigua alianza o a la nueva alianza antiguo testamento nuevo testamento repita lo último que leí oles incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza nueva alianza que ya no es cosa de escritos que ya no es cosa de escritos y se refiere a los diez mandamientos dale sino del espíritu sino del espíritu dale porque lo escrito da muerte aquí observe lo del antiguo testamento lo escrito en tabla de piedra da muerte porque la muerte porque decía no mate no robe no cometa adulterio y todo el que haga eso morirá aunque sea una vez que lo haga morirá entonces quien se salvaba nadie llevaba la muerte mientras que el espíritu da vida cuando se dieron leyes aquí viene aquí viene antiguo tratamiento otra vez cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra eso se refiere a los diez mandamientos leyes dadas por Dios grabadas en tablas de piedra cuando se dieron eso pongan cuidado ese ministerio ministerio perdón que llevaba la muerte ese ministerio llevaba que a la muerte no salvaba nadie ese ministerio llevaba la muerte siga ese ministerio que llevaba la muerte fue rodeado de gloria fue rodeado de gloria en su tiempo así como yo vi en un carrito iba en la carretera iba un carrito viejito 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 que a duras penas andaba y tenía que pasarlo y no me dejaba porque venían muchos carros lo curioso es que atrás cargaba un letrero que decía yo también fui último modelo bueno así dice la biblia que en el antiguo testamento esa ley que fue grabada en tablas de piedra fue rodeada de gloria de resplandor en su debido tiempo en castellano fue muy importante para el pueblo de israel en el antiguo alianza pero ya en la nueva alianza no pongan cuidado repítanlo y sigue ese ministerio que llevaba la muerte fue rodeado de gloria y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés Dios se lo dio a la tabla de la ley a quien fue a Moisés siga a causa de su resplandor tuvo mucho resplandor fue muy importante aunque era fugaz otra vez aunque era fugaz por tercera vez aunque era fugaz esos mandamientos eran fugaz pasajeros pasaron terminó la antigua alianza terminó la antigua ley comienza la nueva alianza comienza la nueva ley dale que gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el espíritu a ver si aquello tenía una gloria muy grande y eso era del antiguo testamento ahora como será la gloria del nuevo testamento mucho más grande mucho más grande todavía si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación por segunda vez lo dice ese ministerio llevaba la condenación siga no lo será no lo será mucho más todavía el que nos hace justos el que nos hace justos es algo tan glorioso es algo tan glorioso bajo ese aspecto que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación no era nada en comparación antiguo testamento no hay nada al lado del nuevo testamento siga que este ministerio de gloria pasajera otra vez que este ministerio de gloria pasajera por segunda vez que este ministerio de gloria pasajera ministerio de gloria pasajero y eso los adventistas no aceptan que fue pasajero que ya pasó siga si el nuestro permanece en la gloria el que permanece es el del nuevo testamento siga que esperanza tan grande y que seguridad nos da no es como Moisés que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagará su resplandor otra vez no es como Moisés no es como Moisés presten atención para que vean que esos diez mandamientos se acabaron se apagaron llegaron hasta Cristo dale que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas para que los israelitas no vieran el momento no vieran el momento en que se apagaría su resplandor en que se apagaría el resplandor tenía que apagarse ese resplandor esa gloria siga con todo con todo los israelitas se volvieron ciegos se volvieron ciegos el mismo velo les oculta el sentido el mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza de la antigua alianza hasta el día de hoy hasta el día de hoy no solamente a los israelitas sino también a los adventistas ese mismo velo les tapa el cerebro hasta el día de hoy como un espejo para nosotros mirar que es bueno y que es malo pero a nosotros no nos salva los mandamientos porque nunca los vamos a cumplir a nosotros nos salva Cristo porque nos perdona todos nuestros pecados y ahí si podemos salvarnos entonces los adventistas vienen con el problema y se centran en el día sábado por más que lean a Moisés por más que lean a Moisés por más que lean a Moisés significa el antiguo tratamiento la antigua alianza los diez mandamientos donde se centran los adventistas por más que lean a Moisés el velo cubre su entendimiento hasta hoy el velo cubre su entendimiento hasta hoy por eso ustedes verán que los adventistas se aferran a la antigua alianza al antiguo testamento al antiguo mandamiento y hay un velo que no les permite ver con claridad hasta el día de hoy ese velo se lo tenemos que quitar nosotros con la palabra de Dios mostrándole y hoy lo voy a mostrar a ustedes para que ustedes vean cómo están ciegos los adventistas va con el sábado que es el duro de los adventistas y era uno de los mandamientos que Cristo cambió a ver el sábado dicen los adventistas porque ustedes cambian el sábado y la Biblia dice que incluso Dios creó el mundo en seis días y descansó el día séptimo sábado y si Dios guardó el día sábado y mandó guardar el día sábado porque ustedes los católicos no guardan el sábado y más todavía cuando Dios creó el mundo vamos a la creación del mundo y cuando Dios crea el mundo trabaja seis días y descansa el día séptimo nosotros si somos creyentes en Dios tenemos que hacer lo mismo trabajar seis días y descansar el día sábado pero ojo lo que no saben los adventistas es que para Dios un día es como mil años y mil años como un día y cuando la Biblia habla que Dios creó el mundo en seis días y descansó el día séptimo no se refiere el día de la semana como ustedes lo tenemos sino los días de Dios un día como mil años y mil años como un día como lo demuestro yo a un adventista que cuando la Biblia dice que Dios creó el mundo en seis días descansó el séptimo no se refiere los días de la semana para en la oreja en ese capítulo uno versículo catorce ustedes lo van a ver antes de leerlo voy a explicarse dice en ese uno catorce que Dios creó los días de la semana en el día cuarto de la creación en el día cuarto de la creación Dios creó los días de la semana entonces de que día estamos hablando de los días de Dios no de los días de nosotros porque los días de nosotros Dios lo creó en el cuarto entonces no está hablando que Dios creó el mundo vamos a escuchar de los Génesis 1.14 búsquenlo en la Biblia y algunos adventistas que me están siguiendo por internet búsquenlo en la Biblia suya de usted dijo Dios haya luceros en el cielo que separen el día de la noche que sirvan para señalar las fiestas los días y los años hasta ahora Dios está creando los luceros del día y de la noche pero todavía no sabemos cómo se llama el sol y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra y así sucedió así sucedió presten atención hizo Dios los dos grandes luceros a ver cuáles serán esos dos grandes luceros el lucero mayor el lucero mayor para regir el día como se llama ese lucero el sol hasta ahora lo está creando para regir el día todavía no existen los días de la semana siga el lucero menor para regir la noche como se llama ese lucero menor la luna y hasta ahora está creando la noche todavía no existen los días de la semana siga y eso también y eso también las estrellas y eso también las estrellas ajá ya estamos claro está construyendo hasta ahora está creando los días de la semana que usted y yo conocemos siga dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra para regir el día y la noche todavía no existía el día y la noche hasta ahora Dios está creando el día y la noche siga y separar la luz de las tinieblas ajá y vio Dios que esto era bueno y ahora para en la oreja adventista que me está escuchando para en la oreja cuando creó Dios los días de la semana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes que día los creó pongan cuidado y atardeció y amaneció fue el día cuarto el día que cuarto Dios creó los días de la semana el día cuarto de la creación entonces no me está hablando que Dios creó las cosas en seis días de la semana que usted y yo conocemos sino en los seis días de Dios son seis para Dios un día es como mil años y mil años como un día entonces cuando Dios crea los días de la semana los crean el cuarto día de modo que cuando el adventista dice que Dios creó el mundo en los seis días de la semana comenzó a trabajar el domingo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado descansó eso es mentira eso no es verdad porque hasta ahora está creando los días de la semana en el cuarto día además ustedes deben saber que los nombres los días no tenían nombre en el pueblo de Israel era primero segundo tercero cuarto quinto sexto y séptimo ahora bien porque nosotros los católicos no guardamos el sábado sino guardamos el domingo porque ese mandato de Dios era para el pueblo de Israel y ya en el Nuevo Testamento los apóstoles no guardan el sábado ya Dios pone un nuevo día donde lo dice búsquenlo no se le olvide Hebreos cuatro versículo ocho Dios nombra un nuevo día de los adventistas todavía no se han enterado Hebreos cuatro ocho y ustedes lo pueden buscar en la Biblia de ustedes no creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar sábado significa descanso en el lugar de descanso siga de ser así de ser así para en la oreja Dios no habría indicado posteriormente otro día repita Dios no habría indicado posteriormente otro día por tercera vez Dios no habría indicado posteriormente otro día Dios indicó posteriormente otro día y cuál es el otro día después del sábado el domingo y ahora lo voy a mostrar con la Biblia porque nosotros guardamos el domingo y no el sábado a ver Jesucristo ustedes ya lo saben Juan 21 Jesucristo resucitó el día domingo el primer día de la semana Jesucristo resucita el primer día de la semana y eso para los cristianos fue muy importante y ustedes van a ver porque los cristianos guardan el primer día de la semana que es el domingo observen Juan 21 Cristo resucita el día domingo se está perdiendo la palabra que el Padre el 2 el 1 0 el 2 el 3 el 4 el 4 ese el 2 el 3 el 3 el 3 el Un descanso sabático para el pueblo de Dios Uno que entró en su descanso Descansa de sus tareas Lo mismo que Dios De las suyas Por tanto, esforcémonos por entrar en aquel descanso Para que ninguno caiga limitado A aquel ejemplo de rebeldía Ajá ¿Quiere que le explique eso? ¿Qué dice? Léanme entonces el 8 y el 9 Ustedes podrán ver Que José no lo llevó al descanso Como no lo llevó al descanso Entonces Dios propone un nuevo día Y si Dios propone un nuevo día Entonces habrá un descanso Pero ya no en el día en que Dios había dicho Sino ahora en un nuevo día Pongan cuidado 8 y 9 Todavía al pueblo de Dios Y el que entre en ese descanso Descansará de todos sus trabajos Como lo hizo Dios Entonces ya no es el día sábado del pueblo de Israel Ahora ya es un nuevo día Por eso usted y yo ya no guardamos el sábado Ya guardamos el domingo Un nuevo día Y descansamos el domingo Recordando que Dios nos propone Un descanso en otro día Posterior al sábado Que es el domingo Y ahora vamos a verlo cuando los cristianos comienzan a guardar Ese día después del sábado Juan 21 Cristo resucita Y resucita el día domingo A ver El primer día después del sábado El primer día después del sábado ¿Cuál es ese día? Domingo María Magdalena fue al sepulcro muy temprano Cuando todavía estaba oscuro Y vio Que la piedra que cerraba la entrada Ahí está claro Ya lo saben Cristo resucitó el primer día de la semana Ahora ¿Por qué los cristianos guardan el domingo? Para en la oreja Versículo 19 Juan 20 19 Para en la oreja Ese mismo día Ese mismo día Vamos a ver cuál El primero Después del sábado El primero Después del sábado Pongan atención Los discípulos Estaban reunidos Otra vez Los discípulos Estaban reunidos Otra vez Los discípulos Estaban reunidos Ahora se dan cuenta Que los discípulos Los cristianos Cuando se reúnen El día primero de la semana Después del sábado Ese mismo día El domingo El primer día de la semana Después del sábado Estaban los discípulos Reunidos Aquí que no está diciendo Teológicamente la Biblia Que los discípulos De Cristo Ahora se reúnen No el sábado Ahora se reúnen El domingo Y ojo Vamos a ver Si teológicamente La Biblia dice Que Cristo ¿Aplaude eso? ¿Aplaude eso? ¿O lo rechaza? ¿Lo confirma? ¿O no lo confirma? Repítalo Luis otra vez El 19 Ese mismo día El primero Después del sábado Los discípulos Estaban reunidos Vamos a ver Si Cristo Le aplaude ¿O no le aplaude? ¿Les confirma? ¿No le confirma? Y era la tarde Con las puertas cerradas Por miedo a los judíos Llegó Jesús ¿Quién llegó? Jesús Se puso de pie En medio de ellos Les confirmó ¿O no les confirmó Que se reunieran El primer día de la semana? Teológicamente Si Jesucristo Se presentó Ante ellos Cuando estaban reunidos El día domingo Quiere decir Que les está confirmando Que de ahora en adelante Los cristianos Se van a reunir El día domingo Y Cristo Le garantiza Que él va a estar Con ellos Para que Quede bien confirmado Lea el versículo 26 Ocho días después Domingo Ocho días después Ocho días después Domingo Los discípulos De Jesús Estaban otra vez En casa Otra vez reunidos ¿Por qué otra vez? Porque quiere dejar Clara la Biblia Que los cristianos No se van a reunir El sábado Se van a reunir El domingo Y ojo Cristo Se va a hacer de nuevo Presente Que le va a decir Que ahora en adelante Los cristianos Se reunirán El domingo Y yo estaré con ellos Gústele O no le guste A los adventistas Ocho días después Los discípulos De Jesús Estaban otra vez En casa Y Tomás Con ellos Estando las puertas cerradas Jesús vino Y se puso En medio De ellos Les está confirmando Que él está de acuerdo Que ellos se reúnen El día Domingo El primer día de la semana Y de ahí en adelante Los cristianos Se van a reunir El día Domingo El primer día de la semana ¿Quieren verlo? Hecho de los apóstoles Hecho de los apóstoles Capítulo 20 Versículo 7 Los cristianos Ojo Los cristianos Se van a reunir El día Domingo Paren la oreja Está escrito En hecho De los apóstoles Hecho Lo que hicieron Los apóstoles ¿Quieren verlo? Hecho 27 El primer día De la semana Repítalo Luis El primer día De la semana Otra vez El primer día De la semana Ya los cristianos Se reúnen Ya tienen la costumbre El primer día De la semana ¿Quieren verlo? Otra vez Luis Sigue El primer día De la semana Estábamos reunidos Para la fracción Del pan Ah La eucaristía La celebraban Los cristianos El primer día De la semana Se reunían Los cristianos El primer día De la semana Para la fracción Del pan Otra Primera de Corintio Capítulo 16 Versículo 2 Los cristianos Comienzan a reunirse El primer día De la semana El día domingo Primera de Corintio 16 Dos 16 Dos Que está después Del uno Y antes del tres Cierto Cada domingo Comparte lo que pueda Y no esperen A que yo llegue Entonces los cristianos Se reunían Los sábados O los domingos Cada domingo Se reunían los cristianos Ah Entonces se dan cuenta Que en el Nuevo Testamento Ya no se reúnen Los cristianos El día domingo El día sábado Que un adventista Me muestre Donde dice Que los cristianos Se reunían El día sábado Eso no existe Ya sé que un adventista Que me está escuchando Por internet Me dice Señor cura Lástima que yo no esté ahí Usted no conoce La Biblia Porque en hecho De los apóstoles Capítulo 17 Versículo 1 Dice que los cristianos Se reunían El día sábado No señor No señor Y lo vamos a leer Para que usted cree Para que usted se dé cuenta Que yo también conozco La Biblia Y ustedes malinterpretan La Biblia Vamos a escucharlo Primera ¿Qué le dije? Hecho 17 Hecho 17 Uno en adelante Pablo Y Silas Atravesaron Amfípolis Y Apolonia Y llegaron a Tesalónica Donde Los judíos Tenían una sinagoga Miren Miren la cita Ojo Escúcheme por favor Católicos Esta Es La cita Que usan Los adventistas Para engañar A los católicos Diciendo Que los cristianos Se reunían El día sábado Lo último que le dio Lo último Lo último Lo último Lo último pedacito Donde Los judíos No, eso no Lo último Tenían una sinagoga Lo último era eso Lo último Dale lo último No, lo último Lo último Lo último Después de ya la sinagoga Pablo Pablo y Silas Pablo y Silas Atravesaron Amfípolis No, no, lo último Lo último Después de Después de Léame pues el versículo El dos ¿Qué dice el dos? Pablo 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 Según su costumbre Según su costumbre Aquí es donde los adventistas Dicen Ven que los cristianos Se reunían el sábado Pablo Según su costumbre Pablo era cristiano Aleluya Gloria al Señor Y tenía una costumbre ¿Cuál era la costumbre? Fue a visitarlos Y por tres sábados Discutió Con ellos Aleluya Gloria al Señor Aquí dice la Biblia Que Pablo se reunía Según la costumbre Los sábados Con los cristianos No, señor No digan mentiras Pongan la lupa Para que se dé cuenta Que Pablo No se reunía Con los cristianos El sábado Pablo Le llegaba A los judíos A ver Si captan Los judíos Se reunían el sábado Los cristianos Se reunían el domingo Pablo Quería convertir A los judíos Sí ¿Cómo los iba a encontrar Reunidos? ¿El domingo? No, porque ellos No se reunían el domingo Pablo sabía Que los judíos Se reunían el día Sábado Y decía Los voy a agarrar A todos reunidos ¿Cuál era la costumbre? Les llegaba el sábado Que estaba reunido Les llegaba en la sinagoga Y discutía con ellos Pongan cuidado otra vez Léalo ahora así Lo completo El 2 en adelante Pablo No, el 1 en adelante Pablo y Silas Atravesaron Amfípolis Y Apolonia Y llegaron a Tesalónica Donde Los judíos Repítalo Luis Donde Los judíos Por tercera vez Donde Los judíos No, los cristianos No digan mentira Los adventistas No, los cristianos Los judíos Era lo que reunían el sábado Otra vez Y sigue Luis Donde Donde Los judíos Donde Los judíos Tenían Una sinagoga Tenían una sinagoga Pablo Pablo Según su costumbre Según su costumbre Fue a visitarlos A quien fue a visitar A los judíos No a los cristianos Diga Y por tres sábados A quien fue a visitar Por tres sábados A los judíos Discutió Con ellos Ah No iba A celebrar el culto Con los judíos Iba A debatir Con los judíos Se lo explico Se lo explico Aquí hay adventistas Cuando se reúnen Los adventistas El sábado Si yo quisiera Debatir con ellos En público Iba a buscarlos El viernes El domingo Yo quiero agarrarlos A ellos En el culto Cuando voy a ir El sábado Y vamos a debatir En público El sábado Porque los voy a agarrar A todos reunidos Eso era lo que hacía Pablo Pasándose En las escrituras ¿Cómo? Termina Discutía con ellos Basándose En las escrituras Eso se llama La apologética Discutir con ellos Basándose en la Escritura Lo que yo hago Con los pastores Lo que yo hago Con los evangélicos Lo que yo hago Con los adventistas Con los pentecostales Con los judíos A debatir con ellos En público Con las sagradas Escrituras Esa era la costumbre de Pablo Pero Pablo era más Más Atrevido que yo Pablo les llegaba al culto Y como tenemos Libertad de culto Yo no les llego al culto Que ellos vengan Entonces ustedes verán Que los cristianos Guardaban el día Domingo Ojo Los adventistas Le van a echar este cuento Y los adventistas Van a decir El que inventó El día domingo Se llama Constantino Escuchan cantar el gallo Y no saben dónde Constantino Inventó el día domingo No Constantino No inventó el día domingo ¿Quién inventó El día domingo El nombre El día domingo Al primer día De la semana Le pusieron un nombre Le pusieron domingo ¿Qué significa domingo? No me diga Que los católicos No saben Que significa El día domingo Viene de dominos Domingo ¿Qué significa? Día del señor Sábado ¿Qué significa? Para los judíos Descanso Para los paganos ¿Qué significa sábado? Día del dios Saturno Ah, ustedes tienen que saber Entonces Que domingo Significa día de él ¿Y quién inventó Ese nombre? Los cristianos No Constantino A ver Pentecostal Que digo Adventista Que me escucha A usted Le enseñó Su pastor Que el día domingo Lo inventó Constantino Hoy Un cura Con la Biblia Le va a mostrar Que eso es mentira Que fueron los primeros Cristianos Que lo inventaron Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 10 ¿Quién inventó El nombre De domingo Día del señor San Juan? Vamos a verlo Apocalipsis 1 10 Se apoderó de mí El espíritu El día del señor Se apoderó De mí El espíritu El día Del señor Repítalo Luis Se apoderó De mí El espíritu El día Del señor ¿Qué significa domingo? Día del señor Repítalo Luis Se apoderó De mí El espíritu El día Del señor El primero Que le puso nombre Al domingo Domingo Fue Juan Por primera vez Encontramos En la Biblia Este nombre Para un día Día del señor Domingo Eso no existía Usted me busca Todo el antiguo Testamento Y no va a encontrar La palabra Día del señor Va a encontrar Día de descanso O sabato Es distinto Al día Del señor Entonces Los adventistas No saben Que el que inventó El nombre Domingo Se llamó Juan Evangelista Que escribió El apocalipsis Y el apocalipsis Uno diez Por primera vez Aparece En la Biblia Día del señor Que significa Domingo Entonces Nosotros Los cristianos Guardamos El día Domingo Porque los cristianos Guardamos Domingo Y el día Domingo Día del señor Juan Cayó En éxtasis Estaba reunido Estaba en oración Estaba en el culto Y cayó En éxtasis El día Del señor Bueno Padre perdón Y también lo avaló Cristo Puesto que estaba Presente en esa Revelación Cristo Avaló esa presencia El día del señor Claro Porque eso fue Una revelación Que tuvo Juan Y ahí escribe El apocalipsis Cuando cae En éxtasis El día del señor Bien Entonces hermanos Queridos Hoy he tratado De explicarles No me puedo Alargar más Para no encadenarme Pero ustedes Pueden ver Que hay motivo Porque en la iglesia Católica Decimos Que Cristo Cambió los mandamientos Decimos Que no guardamos El día sábado Porque Los cristianos Guardaban el día Domingo Antes de Cristo Se guardaban El día sábado Después de Cristo El día Domingo El primer día De la semana Y además Ustedes deben saber Que antes de venir Cristo Los días de la semana No tenían nombre Y esto no lo saben Los adventistas Y los adventistas No saben Que cada día Están dedicados A un Dios El primer día Están dedicados Al sol Por eso El domingo Como el que dice Luis El domingo En inglés Sunday Eso Suena bonito Pero yo no lo sé pronunciar ¿Cómo el Luis? Sunday No, ese, ese En inglés Día del Dios Sol El El segundo día Es decir Lo sé pronunciar Lunes Día de la Diosa Luna El tercero Marte Día del Dios Marte Del planeta Marte Los paganos Tenían muchos dioses Miércoles Día del Dios Mercurio Jueves Día del Dios Júpiter Viernes Día de la Diosa Venus Sábado Día del Dios Saturno Dios de la muerte Padre Dios de la muerte Sí Ah bueno Entonces los adventistas No saben Que el día Que nosotros Tenemos En 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 los días De la semana Llamado Sábado Eso viene De los paganos Y ese día Dedicado al Dios Saturno Hay un Todos los días Está dedicado A un Dios Pagano Lunes A la Diosa Luna Martes Dios Marte Miércoles Día del Mercurio Jueves Día del Dios Júpiter Viernes Día del Dios Un día Entonces Le pusieron Un día Al Dios De los cristianos El primer día De los domingos Porque el primer día De la semana Porque es el Dios Más grande Entonces El primer día De la semana Lo llamaron Día Del Dios Más grande Que es El Señor Ah Entonces Los cristianos Metieron El primer día De la semana Para su Dios El Señor Y le dejaron A los paganos Los otros días De la semana A sus dioses Y los adventistas No saben Que el día Sábado El día De la semana No es el día Del pueblo De Israel De descanso Es el día Dedicado Al Dios Saturno Y ellos Sin darse cuenta Están guardando El día De otro Dios No el de los cristianos Es el día Domingo Día Del Señor Bueno hermanos Vamos a continuar Con la Eucaristía Y tenemos un receso Luego Y las personas Que quieran Preguntar Me imagino Que aquí tienen que haber hermanos Que no son de la iglesia católica Que traen preguntas Que traen interrogantes Que quieren compartir conmigo Yo con todo el gusto Le voy a dar tiempo Después de la misa Así que no se vayan Porque yo me imagino Que aquí vienen hermanos Separados con su Biblia A hacer preguntas Y le voy a dar el micrófono Para que pregunte Y eso no hay ningún problema Porque vamos a compartir A crecer En la vida espiritual A conocer la doctrina Y si nosotros Estamos equivocados Ellos nos van a sacar Del error Y si ellos Están equivocados Nosotros Los vamos a sacar Del error Pero tenemos que ver Las cosas Ya basta de mentiras O ellos están equivocados O nosotros Los católicos Estamos equivocados Con la Biblia Vamos a aclarar Las cosas Bien Vamos ahora A colocarnos de pie Vamos a rezar Y creo ¿Verdad?